y ya abren las compuertas y están en carrera guay yo guay al adelantero a los primeros 125 metros despega 4 cuerpos Shadow Warrior y Little Coma luchan en el segundo lugar a 3 en el cuarto Coldwater Flat que despega medio cuerpo sobre Monsignor Nugget se acercan ahora al poste de los 900 y sigue dominando guay yo guay tres cuerpos su ventaja Shadow Warrior al segundo a cabeza Little Coma adentro al tercero a 2 en el cuarto Coldwater Flat a 1 y medio en el quinto Monsignor Nugget se acercan al poste de los 600 y guay yo guay se ha despedido al frente con no menos de 5 cuerpos así pasa el poste de los 500 6 cuerpos ahora su ventaja para el segundo lugar luchan Little Coma y Coldwater Flat entrando en la recta final guay yo guay sigue dominando con 6 cuerpos para el segundo Coldwater Flat el tercero es de Little Coma aquí en los 125 metros finales guay yo guay galopa al frente con no menos de 7 cuerpos así está ganando para el segundo lugar se sostuvo ahí Coldwater Flat tercero Monsignor Nugget luego Luchan, Sweetland Liberty, Little Coma las últimas posiciones para You Are So Perfect y Shadow Warrior ¡Gracias por ver el eingr Garden! May C SU CRIKO!